Te los voy a dejar aquí los candies y ahorita vengo, ok? No puedes sacar hasta que yo regrese. Cuando yo regrese, te los puedes comer. Voy al baño rápido, ok? Ok. Me llamo Tina, tengo 11 años y soy una paciente de señal. Estaba un día en el colegio y me empecé a sentir mal, me empezaba a doler la cabeza. Cuando escribían las tareas, yo normalmente escribo así derecho, pero ahí escribí más hacia un lado que el otro. El 22 de diciembre, me diagnosticaron con metuloplastoma, tumor en el cerebro. Yo escuché la palabra cáncer en la escuela, que me estaba enseñando en ciencia. Me nunca pensé que iba a tocar la vida. Ya? Te los comiste? Good job! Ok, you can have some now. Ok. Ok.